Que los ciudadanos cada vez tengan más presente la cultura de la denuncia, que le puedan llevar a todos los cuerpos de seguridad cualquier incidente por sospechoso que lo vean. Preferible una falsa alarma que un problema que no se avisó. Yo considero que en eso sí podemos incidir. Quienes estamos por ahí en el Congreso para que la ciudadanía esté enterada al día, no se deje llevar por alarmas falsas, exija protección en las áreas donde hacen falta, reporte incidentes o personajes desconocidos o sospechosos en su área. En fin, hacer labor de equipo. Es lo único que nos puede servir.